Un morador de la Ciudadela, Manuel Aguirre Extensión 1, manifiesta su malestar frente al malestar en el que se encuentran varias calles de esta zona. Según mencionó el afectado, han pasado ya varios años que esta calle ha permanecido así de dañada. Como más de 12 años viviendo por esta parte de acá arriba, Manuel Aguirre 2, en lo cual la calle 6 de diciembre ha sido abandonada. Otras calles que recién se inauguraron por arriba, que son ciudadanos que llegaron también a poblar y ya les arreglaron las calles y acá no hay nada. El ciudadano comentó que esto ya ha sido puesto en conocimiento de la autoridad pertinente, pero hasta la fecha no han tenido la respuesta que ellos esperan, que es el lastrado de la calle como tal, para así evitar malestar en la época invernal. En la calle 6 de diciembre, entonces aquí solamente vinieron las máquinas y hicieron una limpieza nada más, pero no nos han puesto el material que deben poner. Según se nos indicó, en las épocas de lluvia esta calle se vuelve intransitable, tanto así que inclusive los buses urbanos se les dificulta transitar por esta vía. La preocupación es que deben ayudarnos también con el relleno en esta calle 6 de diciembre, porque esta calle es una calle principal, inclusive que está el bus también pasando por aquí, si bien transitada y en esta calle prácticamente está, con 12 también arriba hay un templo evangélico y mucha gente va al culto y se necesita que esta calle sea arreglada. Los moradores esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto y les puedan dar una solución lo más antes posible. Desde el Cantón Guaquillas, Catena Saltos, Fusión Informativa.